Y que venga una vez más con Cristian Ramírez y su sentimiento musical Y que venga una vez más con Cristian Ramírez Para mi compa Federico Cruz, allá en el portín de Juárez ¡Échale! Para mis paisanos que se encuentran allá en la Unión Americana Allá en Ensenada, Baja California En la Ciudad de México ¡Gracias! Y se dice, compadre, y no llores, y no llores Y esto es de Cristian Ramírez Y con sentimiento musical ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!